Selma, el poder de un sueño Selma retrata la historia de la lucha que emprendió el doctor Martin Luther King para lograr el derecho a votos los afroamericanos, una peligrosa y temible campaña que culminó con la épica marcha desde Selma hasta Montgomery, Alabama que conmovió a la opinión pública de los Estados Unidos y persuadió al presidente Lyndon Johnson de promulgar la ley del derecho a votos en el año 65 Este año 2015 marca el 50 aniversario de este momento fundamental en el movimiento por los derechos civiles Y justo antes de la ceremonia de los Oscars de este año tenemos la última película nominada a Mejor Película del Año cosa que realmente me alegro que pase y ahora le voy a contar por qué creo que se da pero lo importante es que Selma ya ha llegado a las pantallas que una vez más trae al tapete esta lucha de los afroamericanos en Estados Unidos solo que con la particularidad que es a través de la historia de Martin Luther King que tanto ha costado ya que hubo miles de problemas con sus herederos a la hora de hacer una película sobre su vida más allá de que acá no es una biografía completa sino que se centra en un momento específico o en un hecho específico de toda esta lucha que tuvo pero mi gran pregunta es ¿da como para hacer algo nominado a Mejor Película del Año? y siempre va a pasar lo mismo y hablando de esto que es la última película nominada que están estrenando, la octava la página enseguida del programa voy a ponerla en la encuesta porque a mí me encanta saber las opiniones y quiero saber si alguien más opina que Boyhood no tendría que ganar el Oscar porque la verdad que es la gran favorita y bueno, yo sigo cruzando los dedos por la mía que es Budapest bueno, yo creo que siempre esta historia sobre los afroamericanos ya sea en cuanto a esclavitud y ya sea en cuanto a los del derecho a voto y toda la gran discriminación, todo el gran racismo que siempre se trata en Estados Unidos es parte de esta historia vergonzosa de este país, gran nación que se cree en, no sé, el mundo entonces yo creo que esta parte de la historia que envuelve a los afroamericanos les llega de tal manera que lo toman no quiero decir demasiado con pinzas pero es como que con tanta delicadeza que creo que esa vergüenza los lleva a notar el excelente trabajo que se hacen en demostrar cómo fue que se vivió y yo creo que esta película lo que tiene es que fue muy importante esta marcha que se hizo y aparte muestran escenas muy fuertes porque la película entre todo es bastante pacífica porque es muy hablada pero en la parte que les toca mostrar un poco la historia la cruda historia, lo que se vivió muestran todas estas escenas del puente que yo creo que los hace morirse de vergüenza y el hecho de tomarlo como una manera de darle prestigio y honorar todas estas cosas entonces por eso la nominan no creo que la merezca la nominación pero yo creo que está bien que la nominen ellos por una manera de sentir la vergüenza de las cosas que hicieron en su época y cómo no lo supieron manejar pues yo creo que es lo único que ellos agarran para poder nominar estas cosas lo mismo pasó con 12 años de esclavitud es como que no me pareció tampoco la gran película para estar nominada y mucho menos para llevarse el Oscar la verdad me cuesta entender cómo estas películas siempre les llegan y siempre están pero a medida que voy mirando año tras año siempre estos temas se tratan y cada vez que sale una película con este tema sienten la obligación moral de nominarla y tratar de darle el prestigio que se merecen o tratar de de alguna manera pedir perdón entonces me confunde bastante igualmente son buenos trabajos me alegro por otro lado de que el año pasado el mayordomo no haya tenido tanta no sé no haya estado como con 12 años de esclavitud y esta por la verdad el mayordomo me pareció hasta mal actuada por más que la historia esté divertida que uno diga me va pobre es tan linda la historia pero estuvo tan mal actuada y tan mal guionada creo que no merecía mucho pero de todo quería nominar a Forrest Whitaker quería nominar a Oprah Winfrey entonces yo no están todos locos es como que por eso te digo sienten esa obligación moral de querer hacer algo con la historia de todos los afroamericanos que tuvieron que ver desde que empezó el tráfico de esclavos hasta el año 65 cuando se firmó los derechos obviamente que el problema de racismo siguió largo tendido en el tiempo pero las historias siempre siempre los marcan a ellos que quizás no los marcan tanto a nosotros para nosotros parte de la historia y la vemos capaz más como un documental y no lo sentimos de la manera que lo sienten ellos entonces es como difícil explicarlo Sí, bueno en realidad yo tengo que decir que la del mayordomo me gustó mucho más que 12 años de esclavitud y mucho más que esta así que ahí diferimos y creo que si tuviera que elegir capaz que la ponía esa a mejor película antes que esta la verdad pero yo me acuerdo que de chico cuando miraba la ceremonia de los Oscars simplemente me podía limitar a hinchar por una u otra película por lo bien que me caían sus actores o algo así siendo raro que siempre me gustara tanto la ceremonia porque por ejemplo a mí me caen mal canes por este mismo motivo ya que es imposible hinchar por una película porque casi todo se presenta dentro de esa competencia así que absolutamente nadie vio las películas y más allá del glamour de la alfombra roja no podés más que informarte de cuál es la opinión del jurado y los pocos críticos que tuvieron la oportunidad de estar físicamente en canes en ese momento para verla y la verdad que la mitad de las veces que terminan ganando esta película ni siquiera pican a la hora de una nominación o tener éxito comercial más allá de que también sacan cosas como Fall Fiction o Farence y Nanny Leven que creo que sacan renombre gracias a ese premio y medio que en estos años cuando yo era chico se daba prácticamente lo mismo con la ceremonia de los Oscars por más que sabías un poquito más de las películas en sí porque en canes por lo general se terminan estrellando las películas y ni siquiera tienen un póster listo y de haber llegado a los Oscars quiere decir que pasaron por un largo proceso en donde bien o mal sabés un poquito o más de ellas y hasta por aquellos momentos había solamente cinco nominados pero aún solamente con cinco teníamos suerte si en Uruguay se estrenaba una de ellas antes de la ceremonia al punto de que era más probable de que yo leyera de ellas en las revistas que llegaban de España con seis meses de atraso porque todo esto era lo que tardaban las películas en estrenarse y por más que no esté diciendo que la piratería esté bien la verdad que una de las consecuencias que tuvo es que ahora las películas nos están llegando prácticamente en forma simultánea con Estados Unidos porque si no la podés bajar de internet bien o mal te la podés comprar en la feria lo que no digo que sea bueno a no ser desde el punto de vista que ahora tenés la oportunidad de pagar tu entrada de cine y sentarte a ver todas las películas con toda para ver la ceremonia ya pudiendo saber qué es lo mejor y lo peor según tu propia opinión cosa que yo como fan de cine y en especial de estos premios tomo realmente como una bendición y dicho esto y después de haber visto todas las películas nominadas tengo que decir que esta ceremonia creo que va a pasar a la historia como una de las peores tanto por culpa de la calidad de las películas que se estrenaron este año como por la tradición que tiene la academia de nominar cierto tipo de película y hasta cubrir ciertos puestos tomando en cuenta este balance políticamente correcto al que vos te referiste y así es que por lo general siempre tenemos una de estas películas que tienen la lucha de los negros dentro de lo mejor del año o como el año pasado que como bien dijiste ganó 12 años de esclavitud pero después muchos de los que votaron por ella terminaron confesando que la votaron porque sabían de lo que se trataba pero no porque fuera una buena película o porque siquiera la hubieran visto sino por esta culpa a la que vos te referiste y más como un peso moral que otra cosa y creo que el lugar de Selma podría y tendría que haber sido ocupado por cosas como el planeta de los simios 2 o Nightcrawler pero la verdad que la academia nunca se anima a hacer esto o por lo menos por cada District 9 hay 20 de las otras además de que este año se llevó al punto de que por limitarse solo este grupo de películas que ven como nominables al menos dos de los puestos para actriz secundaria están prácticamente de relleno no solo siendo intercambiables con otras actuaciones sino que definitivamente había una específica que fue ignorada que fue la de René Russo en Nightcrawler cosa que por ejemplo este año por lo menos no pasó con actor secundario ya que de acá mismo de Selma podrían haber sacado a la actuación de Tim Roth que la verdad que me parece uno de los puntos más fuertes de la película más allá de que por lo despreciable de su papel era medio imposible que cayera simpático como para que lo tomaran en cuenta y casi que si me apura Anton Wilkinson el que hace de presidente en un año que esté tan flojo como este a la hora de la actuación secundaria entre mujeres capaz que también podría haber entrado en carrera y por más que no considero que esto sea una mala película creo que es algo que no tendría que haber llegado a la mayor categoría de la noche y creo que lo que se cuenta acá es importante de saber pero a la vez lo hemos visto en otras ocasiones y casi que termina siendo más apto para cable tanto por el tema que toca como por el valor de producción que realmente no da para mucho más que eso a la vez de que también las producciones de cable el día de hoy han subido un montón en el nivel y creo que dentro de ese medio podría haber sido mejor apreciada pero acá no parece más que algo forzado para llenar una plaza para que todas las minorías estén representadas y nadie pueda decir que se olvidaron de una raza o que están discriminando y sé que la mayoría de los que escuchen esto van a decir que soy racista por decirlo pero seguramente sean los mismos que digan que el actor o la directora no fueron nominados por ser negros y mujer en el caso de la directora que casi es un racismo al revés porque te quejas de una cosa pero te olvidás que también están reconociendo a la otra cuando creo que no tendrían que hacerlo lo que para muchos puede llegar a ser controversial pero yo la verdad que lo siento como la verdad o como vos bien dijiste la regla a seguir puede que algún año no pase cosa que capaz que sea más seguido cuanto más para atrás vayas en el tiempo pero los reto a verlos nominados a los Oscar todos los años y se darán cuenta que siempre hay una película que ponga en el tapete esta lucha de los negros que en muchos casos no voy a decir que en todos pero más de la mitad no se merecen estar ahí y cuando no están de todas formas le dan un premio a un negro un premio grande tipo actor para compensar o algo así cosa que en realidad ahora también está empezando a pasar con los gays y creo que por eso este año tenemos el código enigma prácticamente en la misma situación o creo que aún peor porque ahí creo que la calidad es un poquito inferior siendo más digna para la BBC que HBO a la vez de que también como pasa acá en el código enigma se cambia la historia real y no le prestan el interés que se merece al tema de los gays dentro de la misma película que a mí me parece el más interesante porque sabíamos que bien o mal iban a terminar recifrando el código pero como dije en mi crítica creo que la hice con Pablo cuando vos estabas de vacaciones el perdón no tendría que haber sido a este tipo específico más allá de la importancia que tuvo sino a los gays que jodieron en esos años porque según la película misma dicen que fueron miles y creo que si no hicieron un perdón más general que es lo que creo que se hicieran no me entiendan mal fue porque el gobierno del Reino Unido no quiso arriesgarse a tener que pagar reparaciones como le pasó con los negros americanos descendientes de esclavos que prácticamente funde al país pero más allá de eso y para no irnos tanto desde el punto en el que quería llegar creo que es una linda película y tiene cosas memorables que ahora voy a pasar a detallar pero como pasa con casi todas las de la lista mejor película de este año no es excepcional como película sino que tiene cosas muy buenas dentro de ella y de todo el paquete de las nominadas a mejor película creo que esta es la peorcita y también la más fácil de intercambiar con otras cosas que sí creo que tenía mérito para llegar hasta donde está el día de hoy yo primero que nada no comparto que sean tantas películas nominadas me parece que tienen que seguir siendo cinco porque se hace más difícil y cuanto más nominadas es como que no saben qué hacer y meten todo o sea significa que no saben categorizar los géneros y eso la verdad no me gusta nada porque tratan de evitar las comedias siempre tienen que ser dramas siempre tratan de ser históricos entonces de repente ven otra el tema de nominar diez, ocho películas ya no me gusta otra cosa Nightcrawler me parece que sí que tendría que haber estado nominada y más por el hecho de que fue escrita y dirigida por esta persona en su debut por Dan Gilroy me pareció excelente y aparte un poco me cansan las historias basadas en libros o en hechos reales espero siempre un poco más de originalidad así que por lo menos me alegro que esté nominada mejor guión pero es verdad yo sacaría Selma ahí pongo Nightcrawler y hasta si me apuras mucho te saco American Sniper pero bueno dejando de lado ahora los Oscars hablando de Selma ya te hablé de lo de la obligación moral me parece que este tipo de historias por lo menos a mí que me gusta mucho la historia la historia mundial me atraen y me resultan bastante entretenidas porque a medida que van transcurriendo los minutos y mostrándote un poco más de los años de las personas uno diciendo es verdad y ahora pasa esto y ahora pasa lo otro y uno es como que no sé se va entreteniendo de a poco por el hecho de conocer esa historia que bueno Martin Luther King es archiconocido pero lo que trata de mostrar acá que me pareció bastante original es el hecho de que no se muestra otra vez la vida no se muestra como lo matan no se muestra mucho suceso que es lo que la gente sabe por lo general sino que se acotan a un periodo de tiempo y a esta marcha específicamente que me parece muy bien que la hayan recreado porque me parece que fue la verdad que si tienen que sentir vergüenza por algo los americanos esta marcha es una de las cosas está bueno que no hayan mezclado mucho con Malcolm X que la verdad que fue un personaje demasiado polémico para su época entonces se lo mostraron un poquitito nada más y muy poco porque la verdad no hablaron casi nada de todo el tema del Islam que estaba metido ahí y la forma en que lo matan y tampoco hablaron mucho de Kennedy entonces me gustó como que se hayan acotado a esto y lo que más me pareció interesante es que muchas de las cosas yo no las conocía o sea si sabía que Lyndon Johnson había estado en el tema de apoyarlo a Martin Luther King y por eso salió la firma de los derechos pero yo no sabía que el presidente había sido tan malo o le había dado tanta pelea y leyendo esa parte es ficción claro hay que acordarse que esto no está basado o sea esto no es una lección de historia y ahora voy a contar por qué pero los hechos de la vida real no se dieron como se cuentan acá claro eso es lo que iba a decir porque uno ve una película de Martin Luther King y ya se imaginan que todo lo que ven es verdad esto pasó esto fue así pero en realidad no o sea la directora explica que se tomó varias licencias literarias y que por eso esto se tiene que considerar como una película de ficción y no como una especie de documental lo cual me parece perfecto y lo cual enojó a mucha gente también principalmente a gente a escritores que biografía de Lyndon Johnson y no sé como dijiste muchas peleas por la historia de Martin Luther King mismo por la descendencia pero o sea me parece bien que es una historia de ficción pero lo que sí se sabe es que esta marcha sucedió y pasaron muchas cosas malas y por más que la película dure dos horas es bastante entretenida igualmente no se puede tomar todo como verdadero porque como ya digo es una historia de ficción no hay que confundirse y yo creo que no no se puede decir mucho más de lo que vemos porque la historia es conocida y se toman mucho tiempo en mostrarla yo creí que también iba a mostrar el tema de Long News de Rosa Park la verdad que lo pasan por arriba y yo creí que iba a tener un poquito más de cabida porque demoran mucho en llegar al tema de la marcha demoran demasiado y es como que enseguida que llegan termina la película y es como que capaz uno espera un poco más o capaz que uno espera el tema del asesinato también pero lo principal que hay que ver esta película es que Martin Luther King dio muchos muchos años de su vida en pro de los derechos de los afroamericanos combatiendo el racismo y mostrándole que todos tienen los mismos derechos todos están en igualdad o sea hombre, mujer blanco, negro entonces yo creo que es lo primero que hay que ver en este tipo de películas y hay que reconocer o sea porque es un personaje muy rico en la historia de Estados Unidos que me parece que sean documentales cortos o lo que sea siempre vale la pena ver cosas sobre él yo creo que lo bueno de esta película es que no trata de ser una biografía de Martin Luther King que es lo que nos vienen prometiendo hace tiempo sino que de la misma forma que lo hizo Lincoln o Hitchcock se centra en un momento crucial de su vida y puede que parte de eso la gran culpa es el problema de derechos que hay cuando se va a hablar de él porque por ejemplo el discurso I Have a Dream que tendría que estar obligatoriamente en cualquier película que se centre en él tiene derechos de autor y por eso acá simplemente se menciona de cotelete de la misma forma que todos los otros discursos que mismo se dicen acá y por eso tuvieron que cambiarlos porque otros estudios tienen los derechos sobre ellos pero la cosa es que la familia de Martin Luther King y sus herederos no deja que se haga una película porque siempre tienen problemas a la hora del control de la cosa que se diga sobre él y gran parte de eso es que Martin Luther King era medio bandido y le metía los cuernos a la esposa bastante seguido cosa que medio mancha la imagen de santo que quieren vender de él y por eso hasta me resulta curioso que esta película se centre en esta etapa de su vida en donde justo terminan pasando estos problemas y él tiene un divorcio de hecho aunque digo no es una alobación desde la película y hasta se aclara al final que la esposa nunca se volvió a casar pero creo que todo está centrado en este momento clave del que fue el movimiento de derechos civiles que a mí la verdad que siempre me sorprende que por más que yo no hubiera nacido todavía pero viéndolo históricamente está tan cercano en el tiempo y a la vez ha avanzado tan rápido porque me acuerdo que yo mismo cuando de chico veía películas que tuvieron un presidente de Estados Unidos negro era porque estaba centrado en el futuro y era bastante distante y seguramente era una película de ciencia ficción y parte de la ficción era que fuera posible que el presidente sea negro y ahora nosotros tenemos uno sino que ya está en el segundo mandato y capaz que hasta por eso por más que estos momentos fueron muy jodidos para muchos hay que admitir que valieron la pena y los avances que se han hecho han sido impresionantes sobre todo en este periodo de tiempo relativamente corto en donde realmente dieron vuelta la tortilla de tal manera y lo mejor de la película es que creo que describe este momento en donde no sabías qué era lo que iba a pasar porque el después es muy lindo pero el durante fue muchas cosas menos romántico porque toda esta gente realmente fue carne de cañón y se expuso a cosas que vemos como impensables al día de hoy y por más que no se lo hace claramente acá muestran o al menos dan a entender que eso era parte del plan tanto que jugaba a veces a favor de los blancos cuando podían atacar impunemente a los negros de no haber una cámara alrededor como los negros también usaban las cámaras para mostrar el abuso que sufrían y así dejarles saber al público americano de qué era de lo que se quejaban que está retratado en esa imagen de la tipa llorando frente del televisor porque esto para que saliera bien tenía que ser una estrategia coordinada en muchos frentes y creo que gran parte de la película se centra en eso de la misma forma de lo que vos decís de Rosa Park que mucha gente no sabe que no fue la primera negra que se sentó en el frente del ómnibus sino fue la que mediáticamente iba a funcionar mejor a la hora de venderla y acá también se muestra alguna de las otras estrategias que usaron para llevar esto adelante que no lo estoy criticando y creo que son válidas es más lo admirable de esta gente es que ellos mismos se pusieron a estar en las trincheras pero de nuevo como digo eso también tengo que decir que acá cuentan cosas que no sé no es tan excepcional de la cosa las cosas que cuentan porque ya los hemos visto en otro tipo de películas que capaz que no están basadas específicamente en Matthew Lutekin pero a la hora de los Oscars creo que cuentan más como relleno como un checkmark para poder incluir a todos más que otra cosa y hablando de Rosa Park otra cosa que quería mencionar es que me sorprendió ver a Oprah que ahora como vos bien dijiste también en el mayordomo se está poniendo a trabajar pero en papeles de negra vieja uno pensaría que está haciendo que haría papeles en donde luzca bien o al menos no tan mal pero no solamente está vieja sino está gorda después de haber vendido millones de libros para adelgazar lo que demuestra que todo medio mentira así que no me deprime tanto de estar gordo después de haber intentado tantas dietas pero la verdad que no puedo entender cómo termina pagando por una película para lucir de esta forma que realmente no creo que aporte en forma muy positiva a su imagen la verdad me sorprende volver a ver a Oprah actuando igual en esta película no hace nada no o sea es más hasta me la confundí con otra que estaba ahí en el puente si no sé capaz que estaba buscando meterse en este tipo de historias y tratar de remarcar me parece perfecto porque viste que ella es un ícono allá y bueno volviendo un poquito a los Oscars yo creo que una de las cosas que habría que notar de estas películas es la banda sonora que estuvo bastante bien le aporta la emoción necesaria más allá de los discursos de Martin Luther King que siempre fueron muy emotivos ese acompañamiento de la música es como que por más de que a uno que uno no vivió toda esa situación la siente de una manera especial y bueno está también la canción que es la gran favorita llevarse el Oscar Glory de John Legend sinceramente me gusta más la canción Lost Star que canta Adam Levine de la película Begin Again que nos gustó de Mark Ruffalo y King Knight pero bueno está bastante linda la canción mucho mejor que Glory me parece pero claro se ve que no tiene esa carga emotiva que genera lo que es la película de Martin Luther King y bueno para mí lo contrario Primero Begin Again me encantó y estrenenla porque queremos comentarla yo ya la he visto hace bastante pero todavía no la estrenan pero sinceramente yo no sabía que esta película tenía la mejor canción nominada y a medida de que la estaba que estaba escuchando el final y la canción realmente me sorprendió y y me enganchó más esa canción de lo que yo estaba viendo la película y realmente me 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 tocó y cuando voy a chequear las nominaciones me doy cuenta que está nominada o sea que no a mí realmente creo que hay pocas canciones que me han gustado tanto los últimos tiempos y me alegra que esté nominada ganó el globo de oro no la tenía es más yo prácticamente nadie sabía de esta película ya la sacaron de la galera y como digo por ser algo de negro y una de negro tiene que haber y esta fue la que salió creo que tiene cosas excepcionales como digo pero entre ellas esa canción pero la película en sí no me pareció gran cosa si no eso es verdad si querés pasamos el montaje es una película que creo que al que le gusta la historia lo va a entretener y si le gusta demasiado la historia se va a dar cuenta de que hay cosas que no están no son del todo verdad o sea que se toman bastante licencia pero la historia siempre es entretenida como dije Martin Luther King es un personaje muy rico que entretiene bastante llama la atención uno quiere saber más y más que nada por todo eso que hablamos de los discursos emotivos que siempre supo hacer y por esa razón y por la banda sonora y por el hecho de tomarla con tanta cuidado a toda esta historia y no caer siempre en lo mismo desde el nacimiento hasta la muerte y paso por paso si no centras en ese periodo acotado yo creo que la película puede ir un poco más allá del aceptable y es que creo que por eso le voy a tener que poner un 6 porque me entretuvo bastante quizás no era lo que esperaba quizás no merece las nominaciones pero es una película que está muy bien hecha y me encanta esa cuota de originalidad al acotar los periodos y no aburrir siempre con lo mismo así que por eso para mí es un 6 ok entonces acá coincidimos porque para mí también va a ser un 6 es una linda película pero no creo que sea la película definitiva de Martin Luther King como si tenemos una para Mal con X que está realmente buenísima y hay otro para Mandela que solamente fue reconocida por la canción por un muy buen motivo cosa que como digo acá no se les escapó y creo que tendría que llevarse la estatutilla mejor canción del año porque es realmente espectacular de la misma forma que creo que en un año menos peleado tendría que haber tenido mejor actor principal porque el negro actúa muy pero muy bien y mejor actor secundario porque Tim Roth realmente para mí es lo más memorable pero como digo eso no creo que tendría que haber sido considerado dentro de las películas de las mejores películas del año ni creo que sea la película definitiva de Martin Luther King no tanto porque no cuenta toda la historia como digo las otras sino por esto de que tuvieron que cambiarle mucho de lo que pasó en la realidad para no tener problemas de derechos con los herederos lo que es una pena por varios motivos entre ellos que me imagino que es lo último que hubiera querido el propio Martin Luther King